Son 11ºF, 4-4ºF 5ºF 50ºF 4 puertas cien podemos humedecer un poquito vamos a encarnar un tentáculo de los hijos y uno grande lo han cortado en el tallero es bastante más fácil vamos a encarnar esos tres aquí es vamos a meter un tentáculo grande por la otra voy a meter vamos a meter vamos a meter vamos a meter cansar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.